Murat quedó devastado cuando Nasli se quitó el anillo y se lo devolvió. Aunque inicialmente piensa que Asud está en el camino correcto y es responsable de esto, Nasli lo convence de que Asud no tiene nada que ver con este asunto. Murat necesita escuchar una razón convincente para la decisión de Nasli. Nasli, por otro lado, no puede explicar la verdadera razón. Si bien Nasli se siente traicionada, lo único que la une a esa casa es Zeynep. Murat, por otro lado, piensa que Nasli lo decepcionó. Aunque intentan actuar como una familia para Zeynep, esto supone una tensión para ambos. Cuando Zeynep no está, son como dos extraños en la misma casa. Los que están contentos con la situación en la que se encuentran Nasli y Murat son Asud, que está haciendo planes, y Melek, que no ve la hora de volver a la mansión. Sin embargo, esta situación no solo tensará los lazos entre Murat y Nasli, sino que también volverá a enfrentar a Murat y Furkan. La confesión de Yildiz confunde a Kerem. Se ha enterado de que tiene una hija y al principio piensa que no puede perdonar a Yildiz por ocultárselo. Sin embargo, cuando ve a su hija, su corazón se ablanda y se da cuenta de que no puede mantenerse alejado de ella. Yildiz, que ha decidido empezar una nueva vida con su hija en otra ciudad, le ofrece a Kerem que los acompañe. Kerem acepta esta oferta y su madre Elvan irá con ellos. Ahora están entrando en una nueva vida en la que vivirán juntos como una verdadera familia y se separan en Estambul. Oya, por su parte, ya se alejó antes que ellos, arriesgándose a dejarlo todo atrás. Aunque Murat le pide una cuenta a Nasli, no puede obtener respuesta. Nasli le informa a Yusuf que calme a Murat, quien, enojado, rompe algunos objetos en la habitación. Yusuf y Murat van juntos a la empresa y se les ocurre una idea sobre el motivo de los acontecimientos. Murat está seguro de que su madre está detrás de este incidente de separación. Asud ya le ha dado la noticia a Melek y las celebraciones han comenzado en el frente angelical con Ayshe. En la etapa final del plan, Asud desempeña muy bien su papel. Cuando Murat le cuenta a Asud lo que piensa, Asud se siente herida por lo que su hijo piensa de ella. Nasli es quien lo defiende. Mientras Asud sigue lastimando a Nasli con Yemre, supuestamente con buenas intenciones, Yusuf afirma que Murat debería disculparse con su madre. Al ver a Nasli, Rustam buscará formas de infiltrarse y obtener ganancias. Oya habla con Kerem y le dice que ella asumió la culpa por su deuda con él. Kerem no puede entender por qué Yildiz no le contó sobre este incidente. Pensando que los dos le ocultan algo, llama a la puerta de Yildiz. Por esta razón, Yildiz no puede hablarle del sol. Cuando Kerem Yildiz llega a casa a medianoche, ve el sol, lo que inquieta a Kerem Yildiz. Zeynep le hace preguntas a Nasli sobre sus vacaciones en Italia. Nasli está preocupada por esta situación. Asud ve que su plan está funcionando y se pone feliz. Quiere consolar a Nasli. Atis reacciona cuando cuestiona la actitud de Murat hacia Yemre. Nasli se da cuenta de todo, pero no puede compartirlo con Murat. Murat le da una sorpresa a Nasli para animarla. Se pone el anillo en el dedo en la playa. Aunque Nasli estará feliz por un corto tiempo, obtendrá su parte del truco de Asud. Los malentendidos superpuestos, lo que oye y ve, llevan a Nasli al borde de una gran decisión. Melek estaba encantada con el gran plan que había aprendido. Sorprendida por lo que escuchó, Nasli le devuelve el anillo a Murat y le dice que no puede hacerlo. Zumbul le pide ayuda a Ramo para evitar que Oya se vaya. Kerem abrirá una nueva página y se ofrecerá a estar con Yildiz. Elban también lo apoya. Yildiz decide contarle a Kerem todos los hechos durante la cena. Mientras comienza a prepararse para esto, lo que aprende de Ramo lo sorprende. Rustem localizó a Murat, a quien describió como un novio rico, y llegó al frente de la mansión. Prueber que Murat y Nasli se acercan cada vez más, Asud pone en marcha un plan más complicado. Alit no puede decir la verdad porque no quiere arruinar la felicidad de su hija. Asud toma medidas para que Murat dé pasos equivocados. Murat está atrapado entre la vergüenza que siente hacia Yemre y Nasli. Le cuenta a Atis sobre su plan de abandonar la habitación privada y organizar una comida para el alma de Yemre. Atis, que actúa mientras Nasli no está en casa, está muy sorprendida por esta situación. Asud involucra a Zeynep e impide que las pertenencias de Yemre sean entregadas a Nasli sin verla. Nasli y Murat se encuentran cara a cara. Nasli, que está emocionada por irse de vacaciones a Italia, se confunde cuando ve el álbum de Italia en la mansión. Oya ha iniciado los preparativos para ir a Esmirna. Zumbul y Alit no pudieron disuadirlo. Aunque Zumbul lo intenta de varias maneras, Oya ni siquiera quiere vivir en la misma ciudad que Kerem. Kerem llega a la casa de Yildiz y se encuentra con Gunos. Mientras los dos se aman mucho sin darse cuenta de todo, Yildiz intenta reunir el coraje para decir la verdad. Rustam persigue a Murat por la indiscreción de Zumbul. Nasli está llena de dudas de que Murat la ame porque se parece a Yemre. Asud alimenta esta sospecha, que creó gracias a su amiga a la que presentó como psicóloga, con una actuación magistral en cada oportunidad. Cuanto más quiere Nasli creer en Murat, más parece que Murat frustra todos sus esfuerzos. Todo se ve así desde la perspectiva de Nasli. Asud organiza otro pequeño juego para revelar la sensibilidad de su hijo hacia el recuerdo de Yemre frente a los ojos de Nasli. En este juego sacrificará a Melek, aunque sea temporalmente. Sin embargo, como no esperaba, Nasli y Murat tendrán un enfrentamiento al final del juego y Nasli tendrá la oportunidad de hacerle a Murat las preguntas que tiene en mente. Aunque pueda parecer que a estas alturas el amor ha prevalecido sobre el mal, el mal tiene muchas más basas y cada una de ellas saldrá a relucir cuando llegue el momento. Cuando Kerem y Oya se encuentran, son como dos extraños. Aunque ambos sienten algo el uno por el otro, esto no es suficiente para volver a unirlos. Oya sabe que Kerem tiene un bebé y cree que su lugar es con su familia. Kerem está muy enojado con Oya. Cuando Oya actúa cruelmente para alejarlo. Kerem la borrará por completo esta vez. Yildiz no sabe cómo decirle a Kerem que tienen una hija. Oculta esto desesperadamente a Kerem. Sin embargo, el padre no podrá impedir que la hija se encuentre. Con el engaño de Asud, Nasli se convence más de que Murat no puede olvidar a Yemre. Si bien Asud parece apoyar a Nasli, en realidad alimenta su sospecha sobre Murat. Aunque Nasli no puede decirle a Murat lo que piensa, sus sospechas inevitablemente aumentan cuando se entera de que él fue a la tumba de Yemre. Si bien Asud fue quien le hizo saber esto, fue Melek quien le dio la noticia. El amor de Nasli y Murat se pone a prueba en este círculo del mal. Asud no piensa dejar su trabajo al azar. Presenta a un amigo suyo que es psicólogo y deja que Nasli lo vea. Nasli comenzará a perder la esperanza después de lo que escucha de la mujer que creía que era psicóloga. Porque en Nasli se ha plantado una nueva semilla de duda. Murat ama a Nasli porque se aparece a Yemre. Kerem ha salido de prisión y ahora se encuentra en casa. Mientras Oya está fuera de su vida, Yildiz está con él. Es muy difícil para Yildiz tener que permanecer en silencio sabiendo el secreto de que la memoria de Ruston realmente ha regresado y estar en el mismo ambiente con él todo el tiempo. Lo que es aún más difícil es decirle a Kerem que tienen una hija durante su enfrentamiento con Yildiz. Oya se entera de que ella se ha rendido por completo con Kerem. Solo queda confesarle a Kerem que tienen un hijo. Sin embargo, sabe bien que esta confesión cambiará la vida de todos. Después de preocuparse por Murat todo el día, cuando Nasli lo ve frente a ella, lo abraza sin pensar. Esta es la primera vez que están tan cerca de forma espontánea. Las amenazas que recibió Murat son la agenda principal en la mansión. Sin embargo, hay otra agenda para Asud. Esta es la situación emocional que se ha realizado en la mansión.